¿Me escuchan bien hoy? Súper bien, ¿y tú a nosotros? Muy bien, gracias a decir. Ay, William, tan bello. Muy buenas noches, hermano. ¿Quién como Dios? ¿Cómo estás? Ay, como Dios. Muy buenas noches, hermano. ¿Cómo va todo? Bien. Muchas gracias. Bien, hermano, corriendo. Ay, William, sabemos que te cogimos como a quemarropa, ¿cierto? No, me digas que se puedan dar los frutos que Dios quiera. Amén. Gracias por ese corazón tan dispuesto y estoy segura, segura, segura que tu historia, pues por medio de tu historia, por medio de ese regalo que nos vas a dar, seguro Dios hará maravillas en las personas que lo vean. Entonces igual va a quedar guardadito en el perfil para que ellas lo compartan, porque sabemos que no tuvimos mucho tiempo para promocionarlo, pero ahí va a estar guardadito como un regalo muy especial. Exactamente. Si quieres, pues, comenzar tu historia. Ese espacio es tuyo, ese espacio es tuyo, que sea inspirado por el Espíritu Santo, y bueno, vamos a dar gloria a Dios. Ay, comencemos con una pequeña oración para que Dios nos regale su santa protección, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Si quieres hacerla, William. Bueno, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, te ofrecemos en esta noche esta pequeña transmisión que realizamos con todo el amor, para que las personas que puedan estarlo viendo, que quizás lo puedan ver más adelante, puedan ser iluminados por ti, Señor. Tú que eres la luz, tú que eres, Señor, la verdad, tú que eres quien puede mover los corazones. Aquí nosotros somos los mensajeros, somos los domiciliarios. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones y a las mentes de las personas que van a escuchar. Y si hay alguna persona que quizás tú sabes, Señor, que necesita escuchar alguna de las palabras que vayan a ser pronunciadas, permítale, Señor, de una u otra forma que este mensaje pueda llegar a su corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en él. Para el fin, sí, pues ahora y siempre, por los siglos. Amén. Amén. Muy bien, William. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, sí. Sabemos que ya has dado tu testimonio en varias oportunidades. Quiero que sepas que este espacio no es un espacio que se prepare, que tengamos como un cuestionario, sino que tú vas contando lo que nos quieras regalar y las personitas que quieran hacer alguna pregunta, pues ya tú eres libre si la contestas o no la contestas. Pues la idea es que sea un espacio tranquilo, cercano. Así que es todo tuyo, William. Claro que sí. Bueno, no. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Y es todo un honor estar aquí compartiendo, pues, con ustedes. Hoy que tuve la oportunidad, la verdad, no conocía, pues, el canal, pues, de los testimonios y esto. Y hoy estuve, pues, metido ahí como chismoseando y todo. Vi que han estado personas y personajes, pues, que uno, incluso desde la posición que sea, uno los ve y uno dice, ah, guau, qué buen testimonio, qué bonita su vida, qué ejemplo a seguir. Entonces, pues, antes, para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta para estar aquí con ustedes. Eso primero que nada. Y segundo, pues, bien, como le decía yo en algún momento a Alex, es cierto, el testimonio está montado en algunos otros canales. Está en mi canal, está en el de lazos, en varios lugares está montado. Pero el señor sabe a qué persona le va a llegar, con qué palabras y alguien por ahí incluso decía en cada testimonio que uno cuenta quizás algunas cosas que de pronto en otro no contó. Entonces, en este sí o a alguien se le ocurre una pregunta que quizás en otro testimonio no se hizo. Entonces, se pueden dar detalles que quizás en algún otro espacio no se dio. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es como comenzar a ir contando y donde ando, pues, con el testimonio. Como siempre lo he dado, pero tratar como de abondarlo lo más posible con base en que se puedan llegar al punto de las preguntas. Porque sé que hay muchas preguntas que muchas veces con el testimonio quedan como, ah, bueno, pero entonces, y esto, lo otro. Entonces, y bueno, que se tenga este espacio y que se puede obviamente contestar. ¿Vis? Entonces, bueno, inicio diciendo que mi nombre es William Toro. Nací en Medellín un 31 de enero de 1987. Lo digo así con énfasis porque en el primer testimonio que yo conté en YouTube, se me soltó y dije que un 31 de octubre. Y así quedó, me ha grabado. Entonces, el 31 de enero. Primer corrección. Eso. Muy bien. Entonces, 31 de enero de 1987. Nací en una familia católica. Pero como siempre lo digo, de una familia católica light. ¿Por qué familia católica light? Porque, sí, gracias al Señor, me dieron el bautizo, pues, a mi temprana edad. Eran casi los seis meses de edad cuando me dieron el bautizo. Me llevaron a hacer la preparación de catequesis. Posterior a la primera comunión. Pero no era, pues, como de que se tuviera una práctica muy arraigada de la fe católica en casa. Cuando éramos niños, sí se acostumbraba a la misa dominical, pero porque se iba a la catequesis, ¿cierto? O sea, porque se tenía como una obligación. No porque era una devoción católica, somos familia católica, entonces debemos ir a la misa. No. O que se hiciera el rezo del Santo Rosario, solamente cuando habían fallecido en la familia, ¿cierto? Entonces, era como ese tipo de cosas, prácticas que se convierten, y como lo dicen muchas veces desde el protestantismo, se terminan volviendo es tradiciones y no realmente una devoción que se tiene por convicción, ¿ya? Entonces, es la fe que me empezaron a transmitir a mí desde niño. Tener una fe de mucha convicción, sino una fe que fue transmitida, como dicen por ahí, de generación en generación. Que no es malo, pero que cuando solo se transmite como mera tradición y no como una convicción de vida, entonces terminas volviéndose algo muy superfluo, ¿ya? En ese orden de ideas, la primera anécdota que yo cuento, digamos, lo de carácter bien espiritual, fue a los dos años de edad, porque a los dos años de edad yo fui víctima de un atentado. Resulta que a mis papás los llamaron para que fueran padrinos de una niña en un municipio aledaño, pues en un municipio aquí de Antioquia, que se llama Caicedo. Entonces, nosotros fuimos hasta allá, mis papás fueron los padrinos, todo muy bien, pero ya de regreso, en todo el semáforo de Colpizos, en el que nosotros estamos, está con un agente de una camioneta, y pues no faltan las personas de mal corazón y resulta que los de la camioneta se enojaron tanto que sacaron un revólver y dispararon. Como el bus iba muy rápido, iba tan rápido, resulta que nosotros íbamos sentados en la silla inmediatamente atrás del conductor. Entonces, la bala cuando ingresa, le da a mi papá en el hombro, cuando me llevaba a mi cargado, a mí me ingresa en el costado, me pasó a dos centímetros del corazón, me atravesó el hígado, sí, con dos años, me atravesó el hígado, y cuando la bala siguió, la misma bala le dio a una niña de siete, ocho años más o menos. Ay, bendito Dios. Cuando llegamos al hospital y nos iban a ingresar tanto la niña como a mi cirugía, la niña fallece, la niña la bala sí le dio en la cabeza. Ay, porque el médico dijo que como yo llegué consciente, llorando al hospital, que eso pues ayudó a que yo me salvara, que si yo era quedado dormido, pues prácticamente no estaría aquí contando el cuento. Y yo como siempre digo que yo cuento esto, es porque a mí toda la vida, cuando la gente se daba cuenta de que yo había tenido pues esta experiencia, en la que yo, un niño de dos años, con semejante historia había sobrevivido, decía, no, es que Dios a usted lo tiene para cosas muy grandes. Entonces, adelantándome un poquito, yo cuando ya estaba dentro de todo mi ateísmo y todo eso, yo decía que cuál Dios, que a mí me había salvado el médico, que era un profesional, que muy bien que yo había dado con ese médico, ya, muy de buenas, que di con un médico que fue capaz de salvarme, que otro quizás no, pero que ahí no estaba la mano de Dios por ningún lado, ya, entonces, lo cual es porque causa muchas veces ese paralelo entre lo que yo decía frente a esa situación, o sea, ni siquiera entre todo el mundo racional en el que yo vivía, dimensionaba, que es que un niño a los dos años, una bala de esas es para no sobrevivir, tiene que ser uno un milagrito andante, pero tiene uno muchas veces tanta cerrazón que se pone una venda tan gigantesca que ni eso tan evidente es capaz de verlo uno, ¿ya? Yo fui creciendo, entré a estudiar, pues, en la primaria, y allí es donde comienza el origen de todo aquello en lo que yo me convertí. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso a la primaria, yo empiezo a sufrir, o sea, a mí me gustaba mucho el estudio, yo era ese niño aplicadito que hacía las tareas, que si salía a exponer en el tablet no le daba pena, el que cuando la profesora preguntaba levantaba la mano, entonces, claro, el típico nerdito. Entonces, ese nerdito empezaron a burlarse de él, que se empezaron a burlar de mí en la escuela, cuando yo me enojaba, entonces, mega peor, porque entonces ya no solamente era la burla, sino la paliza, lo que hoy en día se llama bullying, ¿ya? En esa época no se llamaba así. La verdad no tenía nombre, pero pues simplemente era el que más molestaban en el colegio. Eso a mí, obviamente, digamos que me fue generando una serie de pensamientos y de cosas dentro de mí que no eran buenas. pensamientos de venganza y ojalá yo tuviera esto y así a lo otro, ¿cierto? Muchas cosas, pero que a fin de cuentas, con todo lo que me ocurrió, yo lo único que quería era no seguir viviendo eso, pero era muy difícil simplemente cambiarle el chive y la mentalidad a todos los que estaban estudiando conmigo y que ya no siguieran pensando eso. Entonces, digamos que la providencia... ¿Qué triste cuántos niños viven eso? O sea, ser buenos estudiantes, ser juiciosos, pero tan duro, ¿cierto? Y estaba muy pequeñito, porque me dices que la primaria. Sí, claro. Yo ingresé a primero de primaria teniendo seis años y salí obviamente de diez años. Lo que fue ya, y que yo lo digo como providencial, fue que nosotros nos cambiamos de barrio cuando yo salí de la escuela. Esa escuela no tenía bachillerato cuando yo salí. Entonces nos cambiamos de barrio y me cambiaron de colegio. Le iba a entrar yo a bachillerato, iba a entrar a sexto de secundaria, y cuando yo iba a entrar a eso, el pensamiento inmediato mío fue hasta aquí. Esto a mí no me va a volver a pasar, y menos ahora. ¿Ya? Entonces, mi decisión radical fue hacerme uno con los malitos del colegio. Porque si yo me parezco a ellos, y si ya ahora soy yo el que antes les ayuda a estar molestando y hacer el bullying y hacer todo eso, pues entonces no me van a mirar a mí para hacerlo. Entonces, digamos que era como ponerse una máscara para tapar a ese William que venía de primaria, y entonces no, mejor dicho, yo era uno como ustedes cuando estudiaba. ¿Ya? Entonces claro, yo entro a bachillerato y me empiezo a sentar en las bancas de atrás, empiezo entonces a molestar como ellos, empiezo a aprender todas las groserías de ellos, empiezo, o sea, empiezo a imitar todo lo malo. Empiezo a imitar todo lo malo para evitar el bullying. Y evitando todo lo malo, ni siquiera así, se me quitó a mí el amor por el estudio. Entonces me convertí, fue como en un nerd canzón. Entonces, si hacía las tareas, incluso les ayudaba mucho a los que hacían el bullying, entonces digamos que por A o por B no llegaba como a ese punto. ¿Por qué? O porque les ayudaba con las tareas o porque igual era uno de ellos. ¿Ya? Entonces, devolviéndome un poquito, resulta que cuando yo tenía siete años, mi papá compró en la casa el primer equipo de sonido. ¿Ya? De esos equipos que eran de longplay, de cassette, ¿cierto? y de mover perilla para la emisora. Resulta que cuando mi papá compró este equipo de sonido, yo empecé a moverle la perillita y la agujita la dejé donde el sonido que escuché me gustó. Y resulta que era en una emisora que anteriormente aquí se llamaba Veracruz Estéreo. Y en Veracruz Estéreo daban puros, lo que hoy se llaman clásicos, que en ese momento se estaban estrenando muchas de esas canciones. Entonces empecé a conocer muchas agrupaciones y mucha música por mi propia cuenta porque ese fue el sonido que a mí me gustó y mis papás nunca me dijeron nada al respecto, ¿cierto? Entonces yo empecé a escucharla, me gustó y cuando yo entré a bachillerato conocí gente que también le gustaba y que incluso no solo le gustaba sino que conocí, ¿ya? Conocí y se movía en ese ámbito, especialmente un compañero con el cual conocí entonces en los nombres de los diferentes géneros, me di cuenta que no era algo tan global como decir solamente rock, sino que me mostró la diferencia entre lo que era el rock, el metal y dentro del metal esa pluralidad de géneros tan impresionante que había y cómo reconocer cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cuáles eran las ideologías o las temáticas de cada uno de ellos? Dentro de todos el que más me gustó a mí fue el heavy metal, ¿ya? porque era un metal que tendía a ser muy histórico porque casi siempre las letras eran contando momentos de la historia, momentos de la historia hechos dentro de la música, entonces a mí me gustaba mucho precisamente porque ese amor en el estudio y todo esto, ¿ya? pero resulta que él no solamente demuestra la música, como nos hicimos buenos amigos y todo, entonces él me mostró el mundo por fuera del colegio en el que él también se movía y resulta que dentro del mundo en el que él se movía él practicaba un arte marcial que se llama capoeira y yo era niño a mí me habían metido a gimnasia artística, entonces digamos que llegó un momento en el que yo tuve que salirme por temas económicos y no pude seguir practicando, pues digamos que era muy bueno pues para la edad que yo tenía, incluso varios primos míos que continuaron pues en eso, llegaron a hacer selección Colombia y todo eso pues en gimnasia, uno, un niño que practicó conmigo, después me di cuenta que terminó en los olímpicos y entonces era como esa frustración que uno sentía ahí, pero resulta que cuando ya entré al colegio y vi este arte marcial y vi que se practicaba en la Universidad de Antioquia y cuando voy entonces a empezar a entrenar allá resulta que me encuentro con el que fue también mi profesor de gimnasia, entonces me permitió entrenar gratis allá, entonces empecé a entrenar a la par gimnasia y capoeira, entonces digamos que el cuerpo tiene memoria y volví otra vez pues como a coger mucho de todo esto que yo sabía, pero de eso lo que sí más aprendí fue esa defensa personal que me dio este arte marcial, tanto así que me sentía tan valiente y que ya sabía tanto que yo mismo por mi cuenta empecé a buscar camorra y pelea en el colegio, llegué al punto de que yo prácticamente peleaba en el colegio día por medio y lo que pasa es que me gustaba, ¿por qué? porque ya no perdía, ya ganaba, entonces aparte de eso, entonces ya no era solamente uno con los malositos del colegio, sino que me empecé a volver entonces metalero, me dejé crecer el cabello, empecé a meterme pues como en todo ese mundo y como sabía capoeira, entonces pasé de ser el que hacía bullying, entonces algo que muchos rockeros, con lo que muchos rockeros se sentirán identificados y es que empiezan a ser catalogados como el raro, entonces ya en el colegio éramos el grupito de los raros, los que escuchábamos rock, metal y todo eso, los raros, con los que ya la gente ni siquiera los malositos se metían, porque uy no, qué miedo esa gente, ¿ya? no sé, ¿se pausó un poco? ¿está bien? ahí ya, pero se te escuchaba, se pausó la imagen, pero se te escuchaba, pero se escuchó, vamos bien, listo, perfecto, entonces eran ya los que con los que así nadie se quería meter, porque qué miedo, sí, ya era como uy no, qué miedo, por ejemplo uno, en esa época, caminaba uno por la calle y si venía un ladrón, prefería el ladrón pasar la calle, más bien si lo veía uno pasar, entonces, ¿se nos pausó? ya, otra vez, volvimos, espera, me agarraba a discutir con los profesores, una vez a la profesora de español le quemé el libro de disciplina, porque no quería firmar, una vez a un niño le tiré una silla encima, a otro pelado una vez de quebré un tío, o sea, muchas cosas viví yo dentro del colegio, pero resulta que a mí no me terminaban echando del colegio precisamente por el nivel académico, entonces, por ejemplo, tanto en las pruebas del saber como en los cifres y todo eso, entonces, como yo dejaba bien parado el colegio, entonces, era como esa, esa balanza entre, lo sacamos, o bueno, es que él es de los mejores, académicamente, entonces, era muy, muy complejo esa, esa parte, entonces, a la final nunca me terminaban sacando, pero si perdí, por ejemplo, el grado noveno, perdí noveno por faltas de asistencia, ¿por qué? porque me pusieron a estudiar en las horas de la tarde, y en la tarde era que yo entrenaba a Capoeira, entonces, era escoger entre si ir a estudiar o ir a entrenar, y entonces, prácticamente todo ese año, decía que iba a ir a estudiar, y no, me iba a ir a entrenar, ¿ya? Al final de año, me hicieron una evaluación, que para ver si ganaba, gané toda la evaluación, pero perdí por faltas de asistencia, entonces, eso, yo en ese momento incluso, casi que decidió más bien, no continuar estudiando, porque yo decía, yo creo que es que igual, lo que yo estudio por fuera, cuando llego al colegio, ya lo sé, entonces, no veía necesario, tener que estar estudiando, y mi mamá fue la que me convenció, de continuar, y todo, muchísimas gracias, obviamente, y mi mamá que me convenció, terminé, me gradué, y todo, a la par, mientras yo, mientras yo terminaba, 11, comencé a estudiar, análisis y programación de sistemas, ¿por qué? porque anteriormente, el profesor de Capoeira, no solamente sabía de Capoeira, sino que resulta, que también sabía mucho de sistemas, entonces, me empecé a, a encaminar mucho, por el mundo de los computadores, de los sistemas, me fascinó ese mundo, y me metí de lleno, a aprender de esto, ya, incluso, en noveno, que normalmente, aquí hay algo que se llama, alfabetizar, y, yo alfabetice, manejando, pues, un lugar donde, se iba la gente, pues, a conectar en una sala de internet, con computadores, entonces, prácticamente, toda mi alfabetización, fue estar estudiando, con un computador enfrente, con varios hackers, de otros países, que me enseñaban, entonces, cómo era que tenía que hacer, y cómo crear virus, cómo no hacerlos, cómo, todo, todo ese mundo, entonces, aparte de todo, lo que ya había aprendido, empecé a aprender también de esto, y resulta que este profesor, en esa época, yo no sabía que eso tenía ese nombre, ahora, que veo, como, de una manera más objetiva, cada cosmovisión, sé que todo lo que él practicaba, era nueva era, ya, entonces, yo empecé a ver, que, que ese tipo de cosas, eran como todas atrayentes, pero al mismo tiempo, en el colegio, conocí a mi profesor, de filosofía, y el profesor, de filosofía, era completamente, ateo, pero ateo, con una mayúscula, y a todos los argumentos, desde la filosofía, entonces, empezó a mostrarme, muchos filósofos, de pensamiento, ateo, y que daban argumentos, y razones, para su falta, de creencia, y en ese orden de ideas, yo tuve como un colapso, porque claro, que me había alejado, de todo lo de Dios, empezaron a surgir, un montón de dudas, con lo que él me decía, dudas que, yo posteriormente, iba, y se las transmitía, a las personas, que se supone, creían, y tenían fe, empezando por mis papás, luego familiares, conocidos, amigos, y con todos los que yo llegué a conversar, ninguno me daba respuestas, a esas objeciones, que yo estaba aprendiendo, con este profesor de filosofía, por tanto, ¿qué es lo que termina uno, pensando en ese orden de ideas? ¿Quién es el que tiene razón? ¿El que me dice, sí, porque sí, o el que me dice, sí, por esto, por esto, por eso, por eso, y por lo otro, entonces, al que yo le vi, las respuestas más consecuentes, más objetivas, más racionales, yo, ah, no, Dios es un chiste. Claro, está la verdad, y es que si nos falta, hablábamos en el año pasado, con Jesús, que también es de lazos, no sé si lo conoces, y es que, como usted dice, el que no conoce, ¿cómo es? El que no conoce su fe, cualquier cosa le sirve, porque nosotros no nos preocupamos por conocer nuestra fe, por estudiar, y ve ahí, ese muchacho, casi se nos pierde en el mundo por eso. Prácticamente, entonces, ahí es donde entra, toda esa parte, como yo no tragaba entero, entonces, claro, yo escuchaba los argumentos del profesor, pero no me quedaba solo con lo que él me decía, sino que me iba a profundizar más en eso, y trataba entonces de ondear aquí, entonces, este filósofo me llevaba al otro, resulta que este tuvo maestro que era el otro, y entonces, empecé a leer, a leer, y a leer, y a tragar, o sea, yo mantenía ya en ese momento más dentro de la biblioteca, porque en esa época no existía ni Wikipedia, ni Google, ni nada de eso, en ese momento, si era ir a la biblioteca, coja el libro, y empiece a mirar, y a tomar notas, y todo, ¿ya? Entonces, yo empecé a meterme mucho en todo el mundo del estudio, conocí entonces todo lo que era Nietzsche, conocí toda la filosofía, y todo lo que acarreaba el comunismo marxista, me empezó a gustar, no por las ideas de izquierda que tenía, sino por las ideas anticristianas que él manejaba, era algo dispar, pero yo decía, yo apoyo el comunismo marxista, pero por las ideas, ya filosóficas, que esto conllevaba, no por las ideas comunistas que traía, porque precisamente, gracias al estudio, me parecía que no había en la historia, alguien, un país que manejando el comunismo realmente le hubiera funcionado de una manera objetiva, entonces, por eso yo lo que veía a él era simplemente lo que necesitaba para yo tener mis objeciones, mis argumentos dentro del ateísmo, con este profesor que les decía de filosofía, me hice ateo, me hice ateo, y empecé a aprender mucho sobre el ateísmo, pero mi profesor de capoeira, cuando él no solamente aprendió entonces el tema de la capoeira, y el tema de los computadores, sino que él me empezó a mostrar ese mundo sobrenatural, el problema con esto, es que es un mundo sobrenatural, que yo vi que funcionaba, en ese mundo sobrenatural, ¿qué es lo que él te mostraba exactamente que era? Resulta que, la edad que él tenía, aparente, era muy diferente a la edad que tenía en sus documentos, resulta que él tenía mucha más edad, y en ese momento parecía un niño de 16 años, y póngale que en ese momento él ya tendría, por ahí esos 30 y punta, ¿ya? ¿La punta de qué? ¿De brujería o qué? Sí, realmente eran unos rezos que se hacían, supuestamente unos ángeles, ahora yo entiendo que son ángeles de la nueva era, ¿ya? Que primero obviamente no mencionar sus nombres, porque ya sabemos por testimonios de varios exorcistas, que estos supuestos ángeles son demonios, es mejor ni mencionar sus nombres, ¿ya? Los únicos ángeles, los únicos tres ángeles que han sido revelados en las escrituras, son Miguel, Gabriel, y Rafael, para de contar, de ahí para allá, no hay más nombres revelados, ¡ay! que los siete arcángeles, mentiras, parta de ahí, ¿ya? Y entre esos siete arcángeles estaba uno al que él le hacía unos rezos, y esos rezos eran de modificaciones corporales, y funcionaba, porque se notaba, él me mostró por ejemplo fotos de él antes de comenzar con eso, y luego de, me dice, ¡guau! ¿A cambio de qué? Es un punto, supuestamente, uno de los requisitos para eso era vivir comiendo cosas de sal, antes de hacer la oración había que comer sal, 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 entonces, y yo pensé, yo empecé a hacer, ¿por qué? Porque resulta que con el tiro que me dieron a los dos años, ahí me quedó una operación, que venía desde aquí hasta abajo, y me atravesaba pues como, o sea, a la mitad, ¿ya? Y yo empecé a hacer esto, porque yo, digamos que tenía como cierta frustración con eso, porque era de lo que más se burlaban a mí en la escuela, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Entonces, yo empecé a practicar este, toda esta cuestión de estos rituales, estos rezos, precisamente para modificar en mí, ¿y yo qué vi? Que por ejemplo, la cirugía, claro, empezó a disminuir, entonces, sí, ya no la tenía tan grande como antes, y yo, bueno, funciona. O sea, indiferentemente a quién era el nombre, simplemente para mí era como una receta, como cuando usted va a hacer un pastel, primero esto, segundo esto, tercero esto, yo desde mi ateísmo, para lo único que me servía esto, esto me sirve y punto. De ahí, yo decir, por ejemplo, ay, es que sí, yo adoro a este o al otro, no sé qué. No, porque una de las filosofías dentro de ese mundo, era primero yo, segundo yo, tercero yo, incluso, el requisito fundamental para empezar a practicar eso, era empezar a tener el corazón frío, que no le importara a nadie más que uno mismo, y claro, obviamente yo quería, ¿por qué? Porque yo quería abandonar todo eso que yo fui en la niñez, entonces, si esto es lo que hay que hacer, pues yo desde la niñez, yo ya venía empezando a tener un corazón con mucho rencor, con muchos odios, entonces para mí no fue tan difícil desapegarme y desligarme como de cariños, ¿ya? Yo soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y siga la cuenta, ¿ya? Entonces comencé a aprender todo esto, llegó a un punto en el que, para mí yo, en esa época yo todo el tiempo fui ateo, para mí, pues en esa convicción, yo fui ateo todo ese tiempo, hoy en día ya, cuando uno va madurando su fe, y tiene pues obviamente ya, un conocimiento digamos, espiritual un poco más, más, más arraigado, ya uno entiende, cómo realmente eran los títulos, que podía tener uno allí, ¿ya? entonces, digamos más bien que yo tuve un tiempo de ateísmo, luego pasé a tener más bien entonces, un tema de anticristianismo, porque la mayoría de objeciones que yo presentaba, terminaron no siendo tanto si Dios existe o no, sino con el problema moral, el problema del mal, si Dios existe, entonces Dios es malo, ¿por qué? porque entonces, fíjate, yo prácticamente me leí la Biblia casi tres veces, siendo ateo, para poder argumentar en contra de, y yo mirando el Antiguo Testamento, solamente veía un montón de genocidios, asesinatos, y todo, era en nombre de Dios, y yo decía, mejor, mejor que ni exista, porque si Dios existe, es un Dios malo, ¿ya? Empezando porque él dice, en uno de los mandamientos, no matarás, pero él sí mata, entonces, se supone que seguimos, o no le ejemplo a él, entonces, eran muchos, muchos argumentos que yo utilizaba ya, pero más, eran más anticristianos, que artiteístas, ¿ya? Entonces, ya luego de eso, me doy yo cuenta, que existe todo este mundo sobrenatural, y habiendo este mundo sobrenatural, pues yo ya no, digamos que no podía negar, realmente, que existiera otro plano diferente de este, pero entonces, en ese orden de días, yo no me convertí, entonces, a abrazar entonces lo bueno, sino que empecé a practicar ocultismo, ¿ya? Esto funciona, entonces, no me vuelvo satánico, directamente o satanista, porque no me interesa ni el uno, ni el otro, entonces, me vuelvo bien ocultista, porque el ocultismo, lo que hace es, perfeccionar el yo, terminar volviendo, un poder más grande, pero en mí, no darle poder a este o al otro, adoración a este o al otro, no, no está ni con el uno, ni con el otro, esa era mi filosofía, por eso practicaba entonces, el ocultismo, porque eran cosas que me funcionaban, pero a mi beneficio, lo que uno desconoce en ese mundo, es que, eso no lo logra uno, por cuenta propia, obviamente, hay fuerzas y cosas por detrás, que no le interesa, si usted cree o no, que es por cuenta propia, con tal de que usted esté alejado de Dios, más, yo podría insultar, si quisiera, al enemigo, al demonio, pero, a él no le interesa, si yo lo insulto o no, con tal de que yo esté por fuera, del camino del señor, a él no le interesa, es más, dice, ¿qué más quiere? ¿Quiere que le dé esto, y me insulte por el derecho? Ah, yo no tengo problema, pero aléjese de allá, mire para ese lado, ¿ya? A él no le interesa, por eso es el padre de la mentira, ¿ya? Incluso eso es algo que, por ejemplo, es muy curioso con el satánico, no con el satanista, porque eso es otra cosa, que son ramas diferentes, y mucha gente dice, ¡ay, eso es un satánico! Y resulta que, no, ¡ay, el satanista! No, resulta que una cosa es uno, y otra cosa es el otro, el satánico es más empeliculado, el satanista tranquilamente puede ser el médico de su familia, y usted ni idea, ni por enterar, el satánico es el que sí demuestra más, y la parafernalia, y entonces se viste de negro, y me pinto la cara, y las uñas, y todo eso, sí, normal, pero el satanista tranquilamente, practica su masonería, en su propio punto, y nadie sabe que es un satanista, es más, no le interesa que alguien más sepa que lo es, lo es, vida privada, y punto, y puede ser el médico, el abogado, el ingeniero de su familia, y nadie sabe, y puede ser una persona súper cariñosa, amorosa, buen papá, buen esposo, lo que sea, y sea satanista. Ay, bendito de Dios. Sí, ser satanista, entonces por eso cuando la gente dice, ay, este es un satánico, pues sí, puede que haya personas que tengan esa ideología de satánico, y eso, pero son niños aprendiendo a gatear al lado de lo que realmente es el satanismo, que eso, eso es lo que la gente conoce. El que no se muestra, el que está calladito, qué cosas no hará. Exacto, exacto, y las puede hacer mucho más fácil, porque es que nadie va a desconfiar de él, por eso el padre de la mentira, el padre de la mentira sabe cómo hace las cosas, es más, hoy en día, el demonio no se le va a presentar a alguien con cachos y cola para que salga corriendo, no, el demonio cuando va a tentar, tienta con lo bueno, por eso dice las escrituras, que el demonio se viste como ángel de luz, es más, cuando tentó a Jesús, ¿cómo lo tentó? Jesús llevaba 40 días sin comer, ¿tiene hambre? Coma, vea, convierta la piedra en pan, es que el demonio cuando tienta, tienta con lo bueno, pues o con lo que uno sabe que le va a generar entes placeres y cosas, y cosas que para el mundo obviamente les ve como buenas, no le va a presentar con cachos y cola para que salga corriendo a asustarlo, que esa es una mala concepción del demonio, quien cree que va a estar de frente asustando, no, el demonio no le interesa eso, es más, no le interesa que la gente crea que él exista, esa es la gran estrategia de él, para él lo mejor es que la gente no crea que él exista, porque va a tener mucha más posibilidad de llegarle a las personas, si una persona sabe que el demonio existe, y sabe que lo va a tentar de X o Y manera, pues la persona va a estar prevenida, pero si por una persona simplemente, hay eso del infierno y todas esas cosas, eso no existe, pues el diablo le va a tentar mucho más fácil, y la persona únicamente va a pensar, que es algo consciente de su propia voluntad, entonces no va a creer en el tema de las tentaciones, y únicamente va a creer que es sus propias pasiones, y nada más, entonces ese tema de los satánicos y los satanistas, es un tema que eso daría para un programa completo también, el hecho es que yo por ejemplo, yo si me dediqué únicamente al tema del ocultismo, aunque agarraba cosas de prácticas que tenían, por ejemplo, el satanismo, pero como decía yo ahorita, eran cosas que simplemente, si me conviene, si me funcionan, muy bien, pero no porque obviamente esa fuera mi cosmovisión específica, no me interesaba, me interesaba únicamente si algo era que me conviniera a mí, conocí también en esa época los juegos de rol, que la gente dice, ay pero sí, un jueguito de niños, no, los juegos de rol son algo muy delicado, y hay que prestarle mucha atención, ¿por qué? Podrías darnos una, ¿qué es eso? corta, pero corta explicación de qué es juegos de rol, para aquellos que no saben, qué es el trato. Claro, resulta que el juego de rol es donde una persona va a adoptar, una actuación, el rol de algo que no es, es más, todos en la vida hemos llegado en algún momento a jugar juegos de rol, inocentes e infantiles, como por ejemplo, policías y ladrones, eso es un juego de rol, ¿por qué? porque usted no está haciendo, usted está haciendo el papel del policía o del ladrón, ¿cierto? Eso es un juego inocente, infantil y que, muy bueno, pero los juegos de rol de los que yo hablo, y que son peligrosos, son juegos donde la interpretación es por puntos, por niveles, por cosas, donde si usted no conoce bien un personaje, no le permiten jugar, entonces usted tiene que ir a investigar, por ejemplo, si usted es un mercenario y en el juego, ¿cierto? Usted está interpretando un mercenario y no conoce de armas, entonces no, usted no puede tener ese personaje, entonces el que va a interpretar ese personaje, ahí se mete a estudiar sobre armas y termina conociendo un montón de armas, en películas, completamente, ese es el punto del rol, en pelicularse, entonces llega en un punto donde ya se desconoce tanto la realidad como el juego, hay un juego que prohibieron hace muchos años, que se llamaba Raza, y era interpretando alguna raza o alguna ideología en el mundo, y resulta que unos muchachos se metieron a jugar raza interpretando a unos nazis, terminaron desconociendo tanto la realidad del juego, que en la vida real mataron un montón de personas diciendo que eran judíos, mientras están jugando un juego de rol, entonces resulta que yo conocí los juegos de rol, específicamente toda una gama de juegos que se llamaba Mundo de Tinieblas, y dentro de Mundo de Tinieblas, específicamente uno que se llamaba Vampiro la Mascarada, porque a mí me apasionaba dentro de todo el ocultismo, claro, el tema de los vampiros, y dentro del tema de los vampiros resulta que yo me metí en este juego tanto, que debía convertirme en un máster oficial, certificado desde España, por la empresa pues que había creado el juego, resulta que en cada país normalmente nombraban un máster oficial, uno o varios, dependiendo pues si era por ciudades, entonces dentro de mi ciudad como tal, yo me convertí en un máster oficial de este juego, y conocí tanto sobre esto, que realmente entonces me di cuenta que había dentro del juego, algunos textos, algunos libros, dentro de ellos unos libros apócrifos, prohibidos incluso por la iglesia, hay un libro por ejemplo donde contaba qué pasó con Caín, después de haber sido expulsado a las tierras de Nod, que yo era, eso es una de las objeciones que yo ponía, ah bueno y qué pasó con Caín después, porque la Biblia cuenta que Caín fue expulsado a las tierras de Nod, que son las tierras del errante, y resulta que ya no volvieron a mencionar, entonces qué pasó con este muchacho, ya se murió, no se murió, cierto, pero Dios le puso una marca que maté a Caín, entonces muere su propia muerte siete veces, varias cosas, el hecho es, el hecho es que este libro nos muestra a Caín, es como un mártir, no como el asesino, sino como el que le estaba haciendo caso a Dios, y que mató a Abel por amor, no por envidia, uno con la Biblia puede decir lo que quiera, se supone que Dios les pidió a Caín y a Abel, que dieran la primera parte de su ser, lo que más amaban, entonces en ese orden de ideas, según este libro, entonces Caín lo que hizo, fue dar lo que más amaba que era su hermano, entonces según esto, Caín no mató a Abel por envidia, sino por amor, y si uno no tiene una buena formación en la fe, una buena exégisis, una buena hermenéutica, pues esto lo convence, porque es que se ve lo más coherente y lógico del mundo, y más que obviamente, si en la Biblia no está esa parte que le, digamos le falta, cierto, y en este otro libro sí está, pero entonces está desde un punto demasiado ocultista, a Caín se le llamaba el Padre Oscuro, yo empecé a tener una idolatría muy grande con él, tanto así, que yo tengo un tatuaje en la espalda, donde cuando lo hice fue en honor a él, a Caín, entonces, me metí en todo ese mundo pues de ocultismo, del vampirismo, pero entendido, no como el libro de Bram Stoker, pues Drácula y la cosa, pues el de los colmillos y entonces la luz y todo eso, no como realmente se manejaba, sino como realmente se manejaba con los rituales ocultistas, que se hacían y todo eso, y era una vida similar a eso, incluso uno comienza desde el mismo juego de rol, con el ocultismo y con la actitud y todo eso, empieza uno incluso a cambiar el semblante, la mirada, termina uno llegando a algún lugar, entonces es como imponente, son muchas cosas que se van como cambiando, si este otro muchacho que les digo aparentaba tan poca edad con lo que él hacía, o sea, él hacía unos moldeajes físicos, era pero en la apariencia para verse bonito, ¿cierto? eso era lo que él hacía y lo lograba, ahora bien, el punto de lo que yo hacía y terminé haciendo, lo que hacía era que generaba era impacto, o sea, donde uno llegaba era como, uy, ¿cierto? era como, esa fuerza maligna, sí, lo que llamarían en la nueva era, se sienten esas energías, entonces, en ese ámbito fue que me empecé a mover, entonces como empecé a conocer tanta gente, vi que la música que me gustaba, también me gustaba interpretarla, entonces me empecé a meter por el tema también de la música, y empecé antes a cantar heavy metal, y no solamente empecé a cantar, sino que entonces empecé con un amigo a administrar un bar, y administrando este bar, entonces me di cuenta que podía montar mi banda, entonces monté la banda, y después de montar la banda, resulta que este amigo le gustaba todo el tema de liderazgo y montar corporaciones, entonces yo lo apoyaba, incluso una vez él estuvo hasta como candidato al consejo, entonces yo le estuve como líder de campaña, y él por ejemplo practicaba otras religiones, yo siendo ateo, y él practicaba por ejemplo el wicca, que eso es otro tema de brujería muy fuerte, y lo practicaba, pero para mí eso era como, sí, ustedes con sus dioses, con su dios arbolito, su dios roquita, yo incluso hasta me reía de ellos, pues como por todas esas cosas, y ahora uno ve que son cosas muy complejas y bastante peligrosas, pero el tema es que como él montaba corporaciones, academias, y todo ese tipo de cosas, yo aprendí mucho sobre todo ese mundo, al punto que llevamos, yo voy a haber tenido casi tres corporaciones diferentes, a montar una, que se llamaba CLAN, Corporación Lúdica Asociada Nacional, y en CLAN, fue donde él junto con otra persona, fundaron la marcha zombie, la primera marcha zombie en Colombia, la fundaron ellos, de la cual posteriormente, yo terminé también siendo director, pero fueron ellos quienes la fundaron, se fundó de una manera tan organizada, que se tenía apoyo político, de la policía, del tránsito para cada marcha, porque claro, siempre tenía como un mensaje, entonces por ejemplo, el mensaje que más se utilizaba, era para que no seas un zombie laboral, entonces claro, eso le calaba a la gente, porque normalmente la gente, es el zombie de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, entonces vístete como zombie, para que no seas un zombie, entonces era como esos mensajes, entonces claro, la gente llegaba y frazaba de, de supermada pero zombie, de esto pero zombie, de cualquier cosa, pero que fuera zombie, y el que no se sabía maquillar como zombie, pues claro, nosotros teníamos todos los maquillajes profesionales, para pintar entonces, y hacer las heridas, la sangre ficticia, todo, todo eso, entonces claro, se volvió tan organizado, que de las otras ciudades, nos terminaron pidiendo apoyo, para explicarles, cómo hacer las marchas zombies, entonces, ya lo dijimos aquí, pero entonces claro, ya luego entonces empezó Bogotá, Armenia, Pereira, Cali, todos empezaban a tener marchas, pero el origen fue aquí, por eso muchas marchas, como tal, utilizaban era el mismo logo, y ahora que hubo una organización, de otros países, no, sino que como fue desde acá, que se les empezó a enseñar, cómo era la organización, para tener apoyos del gobierno, del tránsito, de que a la hora de la marcha, incluso había custodia de la policía, ¿cierto? Se manejaba pues como, de todas esas formas, con la corporación, también se empezó a hacer logística, para traer a los empresarios, a conciertos, fue unirnos, con los empresarios, que traían las agrupaciones, pero nosotros apoyamos, con la venta de boletería, con la difusión, con todo esto, entonces al apoyar con todo esto, claro, termina uno siempre entrando gratis, a todos los conciertos sabidos, y por haber, siempre donde uno llegara, estoy en la lista, y pase derecho, y cuando no era así, era porque entonces, uno pasaba como prensa, y al pasar como prensa, entonces tenía uno acceso, a todos los artistas, y todo eso, entonces era un mundo, en el que yo pensaba, que no me faltaba nada, yo pensaba, que no me faltaba nada, por eso, lo peor que le puede pasar, a una persona, en esta vida, es que todo le vaya bien, o que le salga todo, lo que le guste, porque se olvida de Dios, completamente, se olvida de Dios, el tema, y a todas estas, a estas alturas, que he estado yo como, y veo que me faltan muchas cosas, para aprender, por conocer, para poder, cierto, tu mamá, que, pobrecita, tu mamá, y a ese hijo, todo transformado, prácticas, el tema, con mi mamá, es que mi mamá, sufrió mucho conmigo, primero, primero en la casa, porque, mi papá, obviamente, el tema del licor, y el tema del maltrato, con mi mamá, entonces, claro, yo desde niño, cuando veía eso, yo decía, yo no me voy a quedar niño, yo crezco, y llegó el momento, en el que, siendo ya más, más grande, nosotros, nos fuimos de la casa, y lo dejamos a él, y el tema, es que, yo empecé a volverme, tan rebelde, coño mamá, que yo me fui a la casa, cualquiera hubiera esperado, que uno se va así de la casa, y le termina yendo mal, pero, por eso es que yo les decía, que, el diablo sabe, de qué manera tiente, cómo va poniendo las herramientas, porque a mí no me fue mal, o sea, yo me fui a la casa, y no sufrí, ya, tenía donde quedarme, tenía comida, o sea, lo que necesitara, lo tenía por fuera, entonces, a mí me gustó estar por fuera, porque a mí, lo que más me choca, era que me dijeran, qué tenía que hacer, entonces, claro, la rebeldía, coño mamá, y yo me terminé yendo, entonces, de la casa, mamá sufrió, mucho conmigo, e incluso, ella siempre, me decía, que ella siempre, que se iba para el trabajo, mientras iba en el bus, ella siempre se iba, rezando, y pidiéndole a Dios, y, por, por mí, pues, ese dijo que, que le tocó, perdón, mamá le tocó, aunque, no era una católica, tan, tan arraigada, pues, y la convicción era así, pero yo digo, que mamá le tocó, como a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, orar mucho por el hijo, literal, entonces, bueno, el hecho es que, con esta corporación, esta última que montamos, que estaba tan organizada, porque incluso, se daban cursos, de música, de teatro, o sea, por eso es que, la alcaldía, nos apoyaba tanto, porque entonces, dentro de todo lo malo, que tenía, habían cosas, que digamos, eran positivas, para que, entonces, el joven, no esté entonces, como un vago, sino que realmente, puede estar aprendiendo, algo útil, o sea, todo este tipo de cosas, y claro, los proyectos, se reactaban súper bien, precisamente, para eso, para que la alcaldía, lo viera, de una manera, objetiva, que era un buen proyecto, que no era simplemente, unos jóvenes, que les dio por, por montar una casa, de desenfreno, que en últimas, terminó siendo así, porque obviamente, dentro de esa casa, se hacían las, fiestas más, descomunales, con todo lo malo, que usted sepa imaginar, ahí en esa casa, se vivía, ahí allá, se vivía todo eso, digo que eso, era una sucursal, del infierno, literal, todos los abusos, estaban en esa casa, todos, y yo vivía allá, porque como me fui a la casa, resulta que, entonces, dentro de la casa, había una habitación, donde entonces, yo me fui a vivir, entonces, aparte de que vivía allá, yo estaba trabajando, manejando el área, de infraestructura, informática, de la facultad de idiomas, de la Universidad de Antioquia, y me quedaba, a una cuadra, de la casa, de la corporación, pues aparte de que, no gastaba un peso en pasajes, no gastaba un peso, en las fiestas, porque como era el vocalista, el cantante del grupo, entonces claro, cada que uno llegaba al bar, entonces, no falta la gente, que simplemente, por el estatus, y lo que sea, entonces, se congeló, ya volvimos, y fue, en esta corporación, que yo por eso digo, que Dios, sabe como permite, muchas veces, que uno caiga a estos abismos, tan profundos, para, de lo más malo, sacar lo mejor, y lo más bueno, yo, yo podía haber tenido, varias relaciones, pero, dentro de las relaciones, que yo, llegué a tener, yo nunca, pude saber, lo que realmente, es el amor, y estando en esta corporación, un día, resulta que, se estaba haciendo, como era, corporación lúdica, asociada, nosotros asociábamos, otras corporaciones, dentro, de la vida corporación, entonces, nosotros teníamos, asociados, una, una corporación, que se llamaba, Radio Freaky, pues, unos que manejan, todo el tema, de las películas, de anime, toda esta parte, pues, del manga, y así, y estaba el Salón Nacional, de cómic y manga, donde se enseñaba, toda la parte, pues, del dibujo, casi siempre, pues, el libro, estaban presentes, resulta que, estaban unidos, para hacer un concurso, donde iban a rifar unas boletas, para ver la película, de Superman, entonces, el concurso, era, pues, que alguien tenía, que llegar, pues, a la corporación, con algún Superman, todo el cuento, pues, de un concurso, así, normal, y yo fui a darle vuelta, pues, a la corporación, del trabajo, y cuando llego allá, vio a la mujer más hermosa del mundo, que estaba ahí, esperando, pues, también, para su boleta, yo la vi, pero claro, como ella era, el chico malo, o una cosa, entonces, claro, cosas que uno no demuestra, a simple vista, pero, para mí, la mujer más hermosa, que jamás en la vida, había yo visto, y estaba allí, y con ella, se empezó a tener, como una amistad, muy bonita, luego, una relación, muy bonita, porque terminamos nosotros, con una relación, porque, fue la primera persona, que en, tanto, tanto, tanto tiempo, me empezó a tratar, por quien yo era, y no por quien yo aparentaba, eso, rompió, con cualquier, precedente, y ella, me enseñó a mí, el verdadero significado, de la palabra amor, que es lo que pasa, si yo, no hubiera estado, primero, con, quien hoy es mi esposa, yo no hubiera estado, primero con ella, y de parte de ella, haber conocido, lo que es el amor, podría haber yo tenido, mil retiros, y no hubieran surtido, ningún efecto, perfecto, porque es que Dios, es amor, y para uno, conocer el amor, uno tiene que haber experimentado, por lo menos, un poco del amor, no hay, mejor argumento, para, la cosmovisión que sea, que el amor, ¿ya? cuando el amor, de Dios, se impone, causa exactamente, lo contrario, yo con, mi princesa, conocí, lo que realmente, era amar, lo que realmente, era el amor, claro, de una manera, inicial, desordenada, porque uno, sin la convicción, y la, lo que es la, la fe, ¿cierto? lo que, lo que la iglesia enseña, nosotros obviamente, tuvimos un noviazgo, no como, normalmente, se debería llevar un noviazgo, pero, fue por, más por ignorancia, de todas maneras, ella estuvo también, en muchos otros grupos, ella estuvo también, con Lazo, estuvo con el minuto de Dios, estuvo con Lomendé, pero, porque, él, el amor de Dios, en ella, no, no, no dio el fruto, que se podía, porque a ella, la fe, desde muy temprana edad, la tuvo, de una manera, muy, muy impuesta, ¿ya? Y como fue, de esa manera impuesta, lo que hizo fue alejarla, y alejándose tanto, dio conmigo, entonces, cuando ella llegó a tu vida, ella, era católica, pero no practicaba nada, exacto, entonces, llegó a mi vida, y llegó a mi vida, a que entonces, yo la metiera mucho más, en todo este mundo, ¿ya? Entonces, a conciertos, y a todo este tipo de cosas, que por ejemplo, ella no había vivido, no había tenido la oportunidad, de vivir, entonces, claro, al muy poco tiempo, empezamos a vivir juntos, ella se vino a vivir conmigo, y entonces, ya viviendo juntos, empezamos a tener, pues como, como nuestra vida, de esta manera, yo rompí, lazos y todo, con, con, la gente que había montado, la corporación, todo eso, por un montón de inconvenientes, o sea, eso desde que, ni siquiera un negocio, tenga Dios ahí, o sea, sea lo que sea, siempre va a terminar mal, se derrumba, siempre va a terminar mal, entonces, yo terminé alejándome, de todo eso, y la única persona, que se quedó conmigo, siempre, fue mi princesa, y, y hubo momentos, en los que nosotros, la vimos, la vimos grave, tuvimos momentos, muy difíciles, pero llegó un momento, en el que, mi princesa, quedó en embarazo, y cuando ella quedó en embarazo, resulta, que, ella comenzó, poco a poco, a acercarse un poco, también nuevamente, a lo que ella ya conocía, de la fe, entonces, volvió a su casa, y en su casa, comenzó a, a participar del cenáculo, del rosario, que normalmente, se hace, pues, comisioneros de lazos, y, comenzaron a hacer el rosario, pidiendo por mi conversión, mi suegra, llevaba casi un año, insistiéndome, que fuera al retiro, y yo diciéndole a mi suegra, para qué, si pierde la plata, pierde el tiempo, y me le tiro el retiro allá, a más de uno, porque no me voy a quedar callado, y argumentos tenía, o sea, yo me tenía, demasiada confianza, porque, con todas las personas, que yo terminaba, discutiendo, debatiendo, y todo, tantos años, algunos dicen, o muy de buenas, y otros que muy de malas, el punto es que, en tantos años, no encuentro un católico, tan bien formado, que realmente, los argumentos, y las objeciones, que yo le presentaba, me las contestara, de una manera, objetiva y consecuente, coherente, no, no pasaba, eran muchos, es más, hoy en día, he hecho, la prueba, con, con varios, católicos, de convicción, y hacemos, el juego de rol, donde le digo, ok, voy a adoptar la posición, para que se dé cuenta, lo mucho, que nos falta, información, los que yo utilizaba, y con esos argumentos, se quedan, disculpame, disculpame, que es que, se pausó un momento, entonces, quisiera que repetieras, esa última parte, que tú, presentabas, con un católico, con convicción, y que le decías, vamos a hacer, sí, ya, hoy en día, por ejemplo, hoy en día, he tenido la oportunidad, de sentarme, con uno, que otro, compañero, hermanito, católico, que se supone, son de convicción, que de eucaristía, de santo rosario, pero, con formación, baja, ¿por qué? porque le transmito yo, cuáles eran los argumentos, que yo utilizaba, como ateo, y eso que empiezo, desde los más sencillos, los más débiles, que yo usaba, y muchas veces, se quedan, así, sin palabras, sin palabras, y entonces, muchas veces, la respuesta es, no, sí, mi hermano, tengo que consultarlo, con otro hermanito, o no, en internet, están las respuestas, el ateo, por su propia cuenta, no va a ir a buscar, las respuestas, se lo digo, por experiencia, porque yo, durante todo ese tiempo, en vez de buscar, las respuestas, me dediqué, a buscar las excusas, las objeciones, más dudas, de las que ya tenía, no respuestas, las respuestas, las espera uno, cuando está debatiendo, con la persona, que tiene enfrente, entonces, ahí es donde viene, la responsabilidad, del católico, en formarse, y en conocer bien, su fe, para que si llega, la oportunidad, de tener a alguien, de frente, pues por lo menos, puede darle, una o dos respuestas, ¿ya? y eso no es difícil, ay, pero es que, o por pereza, o porque la gente cree, que no va a ser capaz, de formarse, eso es mentira, porque es que, eh, yo, yo, no llevo, ni siquiera, los 10 años, de converso, hay personas, que llevan 20, 30 años, en la iglesia católica, ¿cuánto no había podido aprender? ¿ya? se necesita una balanza, correcta, entre fe y razón, el mismo San Agustín, lo dijo, reza como si, todo dependiera de Dios, pero trabaja, como si todo dependiera de ti, y ese trabajo, entendido como, es que yo me tengo que mover, para aprender, sobre mi propia fe, eso no me cae del cielo, es como, la Biblia, no cayó del cielo, la Biblia, tuvo que haber obispos, muy bien formados, que pudieran decidir, el canon de formación, de los 73, libros, que hoy tenemos, como las Sagradas Escrituras, eso no fue Dios, que cogió la Biblia, vea, tenga, no, eso, eso es un llamado de atención, con amor para todos, porque, muchas veces uno escucha, ay no sé como, yo no me voy a poner, a discutir con nadie, si no cree, pues que no crea, pero es una responsabilidad, de nosotros, y adicional a eso, yo quiero complementar, con que muchas personas, después de un retiro espiritual, sienten que cogieron el cielo, con las manos, y que con eso, es suficiente, claro, entonces, cuando no hay formación, no hay un conocimiento, de la fe, entonces, como yo, también digo, cuando usted no sabe, para dónde va, cualquier bus le sirve, entonces, entonces, a formarnos, a aprender, porque, porque la riqueza, aquí hay en la vida, es muy difícil, y que no es para pelear, con nadie, ni para nosotros, defender nuestra fe, como para ver quién gana, no, al contrario, es para, miren, si alguien le hubiera argumentado, a William, en ese momento, quizás él no hubiera pasado, por todo lo que pasó, y que gracias a Dios, Dios te rescató, que ya nos vas a terminar, de contar, pero y donde no, estuvieras todavía, ya tu alma, en peligro, bueno, sigue decir la historia, William, qué pena, ahorita contestamos, esta preguntita, aquí se frenó, se nos cogió la imagen, otra vez, ahora sí volvimos, ya, ya, que sigue, que sigue, dale William, bueno, entonces, resulta que, mi esposita, entonces, ella empezó a hacer, el santo rosario, con su familia, pidiendo por la conversión, y resulta que, llegó el momento, en el que, fue ya ella, la que me dijo a mí, que por qué no iba, a ese retiro, entonces, mi sorpresa, y me dijo, como así, tú también me vas a venir, y me está en un retiro, en el que van a perder la plata, pierden el tiempo, o sea, lo mismo, que le decía a mi suegro, pero resulta, que ella sí, me dio, el mejor, el mejor, la que, la que, la que, la que, ella te dio, el mejor, que, ella me dio, el mejor argumento, que se le puede dar, a una persona, que, que no cree, pero que piensa, que no está, o sea, como, hay muchos ateos, que dicen, es que yo no necesito, creer en Dios, para ser buena persona, ya, es más, la mayoría de ateos, te van a decir lo mismo, porque es que ser ateo, no es sinónimo, de ser malo, de ser satánico, ser ateo, es sinónimo, de tener ignorancia, teológica, punto, así de sencillo, y es que yo no conozco, no conozco, ateos, teólogos, pero si conozco mucho, teólogo científico, entonces, nada más por eso, ya uno podría entrar, a ver racionalmente, esa comparación, entonces, claro, el argumento, que me da mi princesa, es, amor, pero es que, lo que lo haga, una mejor persona, bienvenido sea, ahí no me está diciendo, nada, del otro mundo, me está diciendo, una realidad, contundente, ¿por qué? porque es que, la institución, con todos los malos ejemplos, que tenga adentro, la institución, que más promueve, una moral, una ética, al ser buenos, etcétera, es la iglesia católica, entonces, sería ir a un retiro, católico, que ya ella, estando en embarazo, ya no quería, ese papá, para, para el niño, entonces, en ese orden de ideas, ella lo que me dice, es, lo que te haga mejor, persona, mejor, papá, mejor, para nuestra relación, para nuestro hogar, pues, bienvenido sea, yo ante eso, no tengo argumento, que valga, no tengo objeción, entonces, acepto, ir al retiro, pero, tenía que aceptar, ir al retiro, sí, discúlpame, discúlpame, es que creo que hay una parte, que no se ha tocado, que yo la había escuchado, en el testimonio, muy fuerte, por así llamarlo, y es, cuando nace tu hijo, y lo quieren bautizar, pero es que no han nacido, están embarados, no hemos llegado a esa parte, sí, no, lo que pasa, es que yo tengo dos hijos, así que pasa, es que yo tengo dos hijos, mi hijo con mi esposa, y, yo tengo un hijo mayor, que obviamente tuve en mi época, cuando yo tenía, como 18 años, es con este hijo, que cuando, fue a darse el tema del bautizo, yo trabajaba, en el cementerio universal, yo trabajaba, en la parte de oficina, allá estaba haciendo yo, las prácticas, de mi estudio, y entonces, era instalando todo el tema, de sistematización del cementerio, porque todo estaba manual, entonces era, montar toda la parte del software, que se iba a seguir manejando allá, porque era igual, el cementerio del municipio, y yo empecé mis prácticas, en la alcaldía, en el sexto piso, de la parte de sistemas, pero hasta que llegaron un día, ah, es que necesitamos un practicante, para el cementerio, obviamente nadie quería, y el feliz, yo feliz, entonces yo me fui, a ser practicante, en el cementerio, cementerio donde me hice amigo, de los vigilantes, y entonces, se supone que yo salía, a las cinco de la tarde, normalmente, pero terminaba saliendo, de allá a las once, doce, una, dos de la mañana, ya, que me quedaba entonces allá, y le hago esto del cementerio, y me tomaba fotos, en la, en el templo, que había allá, muchas cosas, y el tema es, que el administrador, que me propuso, cuando nació, mi hijo mayor, de que, se hiciera el bautizo allá, pues igual era, un templo, católico, era camposanto, todo eso, entonces, el que me lo propuso, él, por un tema más, de reconocimiento, porque históricamente, sería la primer parroquia, a nivel en Colombia, donde se haría un, un bautizo en un cementerio, entonces, a nivel histórico, sería, uy, somos los primeros, ¿ya? Y para mí, obviamente el tema, me agradaba, o sea, tenía que bautizarlo, porque se me estaba viniendo, todo el mundo encima, entonces, yo listo, se bautiza, pero se bautiza donde yo diga, en el cementerio, entonces, lo bautizamos, en el cementerio, incluso allá quedó una placa, donde decía, primer bautizo, en el cementerio, con el papá, y con todo, y con el hombre, ah, por Dios, ya te aclararon eso, ya, 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 ahora sí, entonces, resulta, que, yo acepto ir al retiro, pero para ir al retiro, yo tenía que ir con una convicción, porque si no, realmente hubiera pasado, lo que yo ya venía diciendo, desde hace tiempo, pierden la plata, pierden el tiempo, y me le tiro el retiro, a más de uno allá, incluso misioneros, y hoy me he dado cuenta, que es cierto, porque, muchas de las mentes, tienen, una voluntad, muy bonita, un amor, muy bonito, pero la formación, débil, como el veigo, ahí estamos, es un camino, de formación, para todos, pero el tema, que es, el tema, es que mi convicción, tenía que ser, voy para un retiro, no para un debate, tenía que ir para el retiro, vea, calladito, y calladito, entonces, para, iniciar, el día del retiro, resulta que, los buses, normalmente, salían, tipo, cuatro, cinco a la tarde, había que estar, cuando eso, la sede, quedaban laureles, y, y mi esposita, mi princesa, vivía, en Belén Rosales, o sea, no era lejos, pero, desde Rosales, había que bajar, hasta San Diego, ya, hasta el centro comercial, San Diego, que, más o menos, encargan, diez minutos, ya, cuando mucho, y subiendo, desde San Diego, hasta laureles, póngale, por mucho, pues, veinte minutos, o sea, poniéndole, mucho, que uno se demorara, desde, haciendo, pues, todo el recorrido, para llegar allá, póngale, una, una hora, ya, yo llegué, más o menos, tipo, dos de la tarde, y, cuando, arrancamos el recorrido, jamás, en la vía, había visto yo, tantos retenes, tantos accidentes, tanta, interrupción, para el recorrido, para que no llegara, Metro Plus, el mismo Metro Plus, había salido, de su carril, o sea, de cuanta cosa, usted se imagine, había, y terminamos, o sea, porque mi suegra, llamó a que nos esperaran, porque si no, tampoco hubiera podido, subir al retiro, o sea, mi cachimora, o me quería, era amarrar aquí, no me quería, dejar ir al retiro, literalmente, porque terminamos, llegando allá, entre seis, y siete de la noche, más o menos, salimos, en el último bus, que quedaba, y ese bus, iba con, solamente, con algunos misioneros, entonces, obviamente, yo ya me estaba, como asustando, yo esto, ya no está normal, esto ya, tiene algo raro aquí, y, y claro, mi princesa, me decía, que si yo iba asustado, obviamente, yo le decía, que no, pero asustado, si iba, claro que sí, incluso, claro, cuando me subo, y me subo yo al bus, y lo primero que tengo, es al lado, dos misioneros, que iban, haciendo, haciendo el rosario, y ya, incluso, hoy, hoy en día, tengo todo contacto, con esos dos, con esos dos misioneros, es muy bonito, todo eso, resulta que, se llega, a la finca, y cuando se llega, a la finca, guarnen, y, de entre todos, los aspirantes, los ejercitantes, y todo, yo fui el único, que no comí, porque yo decía, que de pronto, le echaban algo, a la comida, y por eso, la gente se terminaba, convirtiendo, ustedes se ríen, ustedes se ríen, pero hay mucho ateo, y mucha gente, que piensa eso, que la gente, va a los retiros, y les lavan el cerebro, y por eso, es que con lo que le dan, con los tíos, que alguna cosa, le dan, y le terminan, lavan el cerebro, un poquito, un poquito, de aceite exorcizado, no le hace daño a nadie, y la sentida, el punto, es que, yo esa noche, no, no, no comí, pero obviamente, yo ya había comido previamente, porque yo estaba seguro, de que, eso era lo que iba a hacer, y tampoco entonces, iba a empezar a sugestionar, mientras como no comí, entonces, tengo ilusiones, y cosas, no, digamos que ya tenía yo, como todo eso, mentalizado, el punto es que, listo, yo no comí esa noche, pero cuando empezaron, las primeras charlas, con la primer charla, tuve un impacto, muy fuerte, la primer charla, la dictó, Fausto Hoyos, misionero, de la comunidad, que ya otra vez, está en la comunidad, y que yo quiero mucho, y que, la charla se llamaba, soberbio yo, ni mandada a hacer, literalmente, o sea, esa primer charla, fue bienvenido, Fausto, comenzó a hacer algo, que, yo nunca había visto, en un creyente, y era que empezaba, a lo que decía, lo argumentaba, y empezaban de aria, a profundizar, y él hablaba, de la soberbia, poniendo ejemplos, con frases de santos, especialmente, él, utilizaba frases de, San Agustín, San Agustín, y el padre, pibe Pietro, el chino, Pedro utilizó una frase, de San Agustín, que para mí fue, nadie ama, lo que no conoce, nadie ama, lo que no conoce, pero, a mí, me causó, obviamente, un impacto fuerte, esa frase, pero inmediatamente, mi cabeza, empezó a revolucionarse, y yo se las devolví, precisamente, por eso, satanizan, a cualquier rockero, porque no conocen, por eso no aman, la vida que yo tengo, porque no la conocen, entonces, hay error, de un lado, y del otro, porque normalmente, el creyente, ve a un muchacho, de cabellón largo, vestido de negro, con un tatuaje, ahí ese satánico, ve una, empieza el juicio, empieza el calificativo, un satánico, ahí mismo, y puede, que ese pelado, tenga hasta una fe, más grande, que la persona, que le está señalando, tranquilamente, puede tenerla, o, el rockero, también hace lo mismo, ve a un creyente, y simplemente, por ser cristiano, y por creer, fanático, entonces, tanto el uno, como el otro, se puede estrellar, conversando con el uno, y con el otro, entonces, yo les devolví también la frase, nadie ama, lo que no conoce, precisamente, por eso no aman, la convicción rockera, que yo tengo en mi vida, porque no la conocen, y de entrada, entonces, es el juicio, y el señalamiento, desde ahí, empecé yo, pero obviamente, no lo decía, todo eso era aquí, mental, hasta que llegó también, otro punto, donde Fausto Coy dijo, es que, a Dios hay que retarlo, yo internamente, me pegué, la risa, más impresionante, del mundo, porque yo dije, yo llevo, todos estos años, retando a Dios, y conmigo no ha podido, pero mientras, yo mentalmente, decía eso, Fausto terminó, de decir la frase, porque no era así, mente, entonces, Fausto Coyó, y dijo, pero es que, a Dios hay que retarlo, con humildad, eso es como, el que entonces, tiene a, a Mike Tyson, de frente, al boxeador, profesional, así, con, una, un solo, una sola mano, él son los dos pies, de uno, y uno, todo flaquito, escualio, desgarbado, le va a decir, venga que yo soy capaz, con usted, cuando mucho, Mike Tyson, le pondrá la mano, en el hombro, ay que pecado mijo, pero para demostrarle, que es un boxeador, profesional, no tiene que, darle un golpe, pues y sembrarle, en el piso, no lo va a hacer, mucho menos, uno, un pobre humanito, va a venir a retar a Dios, Dios no le va a dar, vea mi poder, para que vea, que si soy Dios, no va a ser eso, no va a pasar, entonces, uno, dentro de la soberbia, que ya tiene, entonces, uno piensa, que uno es más que Dios, porque con el reto, que uno le hace a Dios, Dios no hace nada, ¿no? O sea, pobre iluso uno, el punto es que, Fausto dijo, Dios hay que retarlo, pero con humildad, y de esa manera, yo si nunca había retado a Dios, así, que me aventuré, y yo dije, si yo no lo hago, de esta manera, después van a decir, que como no lo hice, por eso no me convertí, entonces no voy a tener, todos los argumentos, o sea, también la soberbia, ha jugado un papel, importante ahí, pero como yo no quería perder, entonces yo tenía que ganar, y para poder ganar, tenía que demostrarles, que hice todo lo que dijeron, y que no les funcionó, ¿ya? Fue contraproducente, porque en ese momento, yo tuve, un momento, en el que un ateo, conversa con Dios, y le dije, bueno, Dios, si realmente usted es, todo lo que los cristianos, los católicos, dicen que es, muéstrame, y no se lo digo, en son de, un reto malicioso, como siempre, sino, en realidad, pues si ya estoy aquí, digamos que ya di un paso, y es estar aquí, pues si no es aquí, no es en ninguna otra parte, entonces, muéstrame, ah, que dije yo, porque en ese momentico, me empezaron a temblar, los pies, de una manera impresionante, empiezo yo a sentir, mi cuerpo, como jamás en la vida, lo había sentido, y, empiezo a ver como, del piso sale una niebla, que cubre todo, espérame, espérame, ¿cómo que? Espera, espera, que se pausó, se pausó, entonces, empiezo a ver que, el piso, ¿qué? ¿Qué pasa en el piso? Empiezo a ver como, el piso sale una niebla, que empieza a cubrirlo todo, y una vez que lo cubre todo, lo que yo tengo enfrente, es a la Virgen María, la que yo no sabía, pero hoy ya sí sé, que es la vocación, de la medalla milagrosa, o sea, yo en ese momento, para mí existían mil vírgenes, yo no sabía que era una sola, punto, que la gente cree, que es algo tan sencillo, y que realmente, hasta personas, los más intelectuales del mundo, por fuera, desconocen, o sea, incluso, un punto tan sencillo, como lo que es entender, que es una advocación mariana, la gente por fuera, y muchos católicos, incluso, no lo saben, y piensan que son muchas vírgenes, ¿ya? Entonces, yo no sabía eso, pero bueno, tenía a la Virgen María enfrente, no, no moduló, con su voz, pero si fue audible, me dijo, hijo, te estábamos esperando, lo que yo pensé fue, yo me morí, pero no, resulta que, lo único que hice yo, era tanta la soberbia, pues muchos pensarán, que cualquiera, simplemente, viendo a la Virgen María, se puede convertir, sí, sentí un calor, muy bonito, sentí un amor, impresionante, pero, traté de darle, una explicación racional, y Santo Tomás mismo, teniendo a Jesús, en frente a una, sí quería meter el dedo, uno, pues, al mismo Jesús sabe, que habíamos todavía muchos, Santo Tomás, y, y yo no tenía una, una fe, convicción, como para poder entender, lo que estaba ocurriendo, antes todo lo contrario, no entendía absolutamente nada, de lo que estaba pasando, y traté de darle, explicaciones a, a eso, entonces, traté de pensar, que bueno, no es la comida, porque no comí, precisamente, entonces, no puedo decir, que alguien le echó algo a la comida, porque no comí, no podía decir, que, que era, de pronto, una, una sugestión, porque, yo sabía, perfectamente, en dónde estaba, cómo estaba, todo lo que estaba, o sea, traté de ver la parte racional, de todo lo que estaba ocurriendo, pero, mientras me ponía a hacer, todo ese, todo ese salpicón racional, que me hice en la cabeza, pues, ya no estaba, la imagen de la Virgen María, enfrente, ya tampoco estaba la niebla, o sea, digamos, por así decirlo, se perdió, esa oportunidad espiritual, tan bonita, y uno podría decir, ah, se convirtió, no, para nada, por meterlo racional, uno podría decir, que, ah, sí, se convirtió, no, para nada, antes, lo que hice, fue salir de ahí, a buscar a Fausto, porque ya no estaba, a preguntarle, dado que fue el misionero, que por primera vez, yo veo, que fue racionada, a la hora de exponer, entonces, voy a preguntarle, qué era lo que había pasado, y lo que me dijo, fue, papito, normalmente, uno no siente esas cosas, yo llevo, N años, N cantidad de años, en esto, y nunca he tenido, una experiencia de esa, antes, dele gracias a Dios, que le está permitiendo vivir eso, entonces, yo ahí, que le solté, ahí sí, ya no era, voy para un retiro, no para un debate, ahí sí, ya, eso ya no se puede, por eso que estoy ya viviendo aquí, ya no puede ser así, entonces, ahora sí, voy con preguntas, entonces, empecé a decirle, y a soltarle cosas a Fausto, y la respuesta de Fausto fue, vea papito, hagamos un trato, vivas el retiro, vivas el retiro, y si el domingo, usted sigue, igualito, yo mismo le doy la plata del retiro, para que no diga que perdió la plata, pero tiene que vivir el retiro, entonces, yo acepté el reto, acepté el reto de, vivir el retiro, pero vivir el retiro, es vivirlo, no es quedarme solamente como el espectador, ve como así, mmm, qué maravilla, no, yo tenía que participar del retiro, exactamente, abrirme a participar del retiro, porque si no, pues entonces realmente no lo estoy viviendo, y ese era el reto, si ya había aceptado un reto, siendo ateo, de voy a hablar con Dios, le voy a hablar con humildad, y pasó lo que pasó, entonces vamos a ver qué pasa, si yo aceptando este reto, de vivir el retiro, obviamente pues, puede pasar algo más, digamos que era como las ganas también, de seguir viendo, algo que pues, si uno muchas veces exige pruebas tangibles, pruebas físicas, desde el ateísmo, y estaban pasando cosas, que realmente me permitían ver, sentir, y todo eso, pues bueno, vamos a experimentarlo, para eso, entonces tenía que aceptar ese reto, y lo acepté, entonces, como para no hacer más largo el cuento, resulta que, hubo una actividad, que era la actividad del perdón, donde yo me di cuenta, que realmente yo estaba en la mitad, de una pelea, entre el bien y el mal, yo estaba en el medio de los dos, ¿por qué? porque yo agarré el crucifijo, que tenía allí enfrente, y agarrando ese crucifijo, casi lo quiebro, hubo un medio proceso, de liberación ahí, pues no alcanza a hacer eso, pero sí, en el sentido de que, cuando yo empecé a mirar con odio, y a hacer fuerza, y todo eso, a mí simplemente, me dijeron en el nombre de Jesús, y María, pierdes toda fuerza, y me fui al piso, no puedes sacar, no puedes pegar las manos del piso, y yo, yo dije, pues que man, que no puedo levantar mis manos, y literalmente, tenía las manos pegadas al suelo, no podía levantar las manos, eso a mí, me consternó, me asustó demasiado, porque si, que alguien me diga a mí, no puede levantar las manos, y literalmente, las tenía pegadas al piso, eso jamás, me lo esperé, jamás, entonces, me fui agotadísimo, junto con Álfer, y con Fausto, para la cabaña, donde estaban los misioneros, se fueron todos, solo quedaron ellos dos, y ellos dos, y les conté todo, lo que hice, lo que hacía, quién era, qué no había hecho, les mostré el tatuaje, ahí fue donde llamaron, entonces, para que el día de las confesiones, hubiera también un sacerdote especial, para, para, para este proceso, se empezó, pues, como organizar, ya obviamente, estaban más pendientes, pues, desde mí, pues, en ese sentido, y empecé a vivir, pues, el retiro, y esa noche, esa noche, precisamente, como yo me di cuenta, realmente, que, no era, no era, el mundo, el que gira alrededor mío, yo simplemente, estaba en medio, de esta pelea, y, y le estaba, era dando, más armas, herramientas, y gente, al enemigo, porque con mis confusiones, a muchas personas, los envolví en eso, en ese orden de ideas, yo, cuando me subí al camarote, lloré toda la noche, pidiéndole perdón a Dios, me di cuenta, que realmente, Dios, existía, pero seguía, con muchas dudas, seguía, con muchísimas, dudas, que algunas, de la manera, más hermosa, y, y, con toda la misericordia, del mundo, el Señor, me fue contestando, en esa noche, porque, fueron algunas, de las preguntas, que yo le decía, yo, pero, porque esto, porque lo otro, y sentía las respuestas, como llegaban a mí, jamás en la vida, me hubiera imaginado, las respuestas, y llegaban, pero, aún así, cuando yo salí del retiro, salí con muchas dudas, y objeciones, y la promesa con Dios, era, voy a salir a responderlas, sé que las respuestas existen, solamente que todavía no las conozco, nunca me he dado la tarea, de responderlas, es que así, le pasó también a él, a San Agustín, cuando San Agustín, se convirtió, él no conocía, muchas cosas, fue gracias a San Ambrosio, que empezó a conocer unas, otras, pero empezó a investigar, a aprender sobre su fe, a conocer su fe, ya, por eso cuando uno, ah, y la conversión, entonces ya, listo, y aquí, derechito para el cielo, no, la tarea apenas comienza, es que, como decía, el santo cura de Adas, el proceso de conversión, dura hasta 10 minutos, después de muerto, y si uno no lo vive, de esa manera, entonces uno siempre, se va a ver por encima, de los demás, y si uno ya se cree, más santo que los demás, porque se compara, con los que todavía, vienen atrás, entonces la tarea, está siendo mala, uno de tener que comparar, es con los santos, con los que ya están, en los altares, si uno se compara con ellos, se da cuenta, de todo lo que le falta, pero si uno se compara, con los que están atrás, no, pues ahora me encampito, que voy volando, ya, quítense, que yo me subo al altar, y así no debe ser, y menos, las personas, que comienzan a imponer su fe, y que quienes no viven, la fe, la manera que yo la vivo, entonces se van a condenar, se van a ir al infierno, usted, usted lo está haciendo mal, si no hace, 30 rosarios en la semana, entonces usted no es un buen católico, o sea, muchas, muchas cosas, que si la práctica, no es de esta manera, meticulosa, y así, de esta, entonces, usted es un mal católico, no, quizás una persona, que no estudió bien la fe, enséñele, entonces, si usted sabe, llegue con amor, y le muestra con amor, ya, muchas personas, y yo creo que, lo, hice mención de eso, cuando estuve en el testimonio de la, es que, muchas personas dicen, ay, lloré por mi hijo, eh, que, que, que está, en el mundo de la oscuridad, están las drogas, todo eso, ay, mi familia no se convierte, hay que preguntarse primero, qué tanto amor tiene uno, que la familia no se ha convertido, si uno tuviera el amor suficiente, para demostrar a Cristo, la conversión sería instantánea, San Mateo, con solamente mirar, los ojos de Jesús, y cuando él le dijo, sígueme, dejó tirado, todo el mundo, y las riquezas que tenía, para seguirlo, con cuánto amor, no lo tuvo que haber mirado Jesús, y las palabras de él, en el momento en el que le dijo, sígueme, para que él abandonara toda la vida, que tenía hecha, cuidado por los romanos, tenía riquezas, tenía todo, entre comillas, y lo dejó todo, para seguir a Jesús, con cuánto amor no lo miró, si nosotros no tenemos, ese amor todavía, en los ojos, nos falta mucho, entonces no podemos, creernos ya convertidos, no podemos creernos, ya unos súper buenos católicos, cuando ni siquiera, somos capaces, con nuestra propia familia, nos falta mucho amor, y ese amor, obviamente hay que conseguirlo, con oración, con eucaristía, con sacrificio, con todo eso, ese es el mejor argumento, ese es el mejor argumento, pero no quiere decir, que se puede conformar uno, solo con eso, porque si no se forma, yo llego con amor, pero ante la pregunta, difícil, la objeción dura, ay, te amo mucho, sí, pero y la respuesta, te amo mucho, y la respuesta, te amo, no me sirve, entonces debe ser, una balanza correcta, llevo la respuesta, pero la llevo con amor, no es pelear, no es pelear, la apologética, no es pelear, la apologética, es la defensa racional, de la fe, y porque hay defensa, porque hay ataque, hay defensa, porque hay ataque, si no hubiera ataque, no habría necesidad, de defender, la fe, ay, es que Dios, no necesita, que lo defiendan, no, pero Dios dejó, una iglesia física, visible, con personas, que si necesita, ser defendida, y la doctrina, de la iglesia, es muy puntual, y si necesita, de nosotros, como personas, ya, si no, entonces la gente, tampoco se bautizaría, porque no necesita, el sacerdote, no necesitaría, la confesión, no necesitaría, el sacerdote, que consagre, la eucaristía, entonces, siempre vamos a necesitar, de las personas, y en este orden de ideas, el ministerio, de la apologética, es un ministerio, dentro de la iglesia, que es, netamente necesario, los padres, de la iglesia, todos ejercieron, la apologética, todos ejercieron, la apologética, es más, el mismo, Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, cuando él, ejercía como Papa, en el documento, de Aparecida, en Brasil, él dijo, hay que retomar, la verdadera apologética, de los padres, de la iglesia, han hecho caso omiso, a las palabras, que dijo el Papa, recomendó, que hay que recuperar, esa apologética, la verdadera apologética, no a la pelea, no a la camorra, pero si, necesitamos esa defensa, porque si no, hay muchas personas, que se están perdiendo, por falta de respuestas, y falta de amor, entonces, en el retiro, yo lo viví, me di cuenta, de todo eso, en el examen, de conciencia, prácticamente, tené como cuatro hojas, después de la confesión, salí yo de allá, volando, literalmente, livianitico, y, lo único, que me falta, yo renuncié, a todo, estando allá, lo único, que me faltaba, renunciar, era al cigarrillo, yo fumaba, desde los 11 años, me fumaba, diarios paquetes, entonces, todos me decían, hombre, pero si ya renunciaste, a esto, a esto, a esto, ¿por qué no renunciaste al cigarrillo? Y yo decía, yo, hombre, porque es que, yo fumo, porque me gusta, y porque, me dan ganas, si a mí no me dieran ganas, pues yo no fumaba, no sería, pues tan, tonto, de fumar sin ganas, entonces, teniendo el último cigarrillo, del paquete, lo prendí, y sin que se acabara, lo tiré al piso, lo pisé, y conversé con Dios, y le dije yo, bueno, señor, usted sabe cómo soy yo, usted sabe que, si yo hago esto, es porque, me dan ganas, ¿ya? Yo una vez traté de dejar el cigarrillo, final de nacional, penaltis, no pude, otra vez a fumar, entonces, yo sé que yo no soy capaz, entonces, vamos a hacer lo siguiente, el siguiente, hice un trato con Dios, le dije yo, bueno, señor, quíteme las ganas, y yo no vuelvo a fumar, quíteme las ganas, y yo no vuelvo a fumar, porque yo soy muy lógico, y a mí la lógica me dice, que si no me dan ganas, pues no fumo, y hasta el sol de hoy, nunca, jamás, me volvieron a dar ganas de fumar, nunca más, en serio, otro milagro, yo me fumaba dos paquetes diarios, y yo simplemente le dije a Dios, que no me las ganas, por eso, como el mismo Wilson Tamayo, muchas veces dice, utilizando una frase de San Agustín, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras, eso hice yo, señor, quíteme las ganas, me las quitó, no volví a fumar, ahí está el ejemplo puntual de esa frase, señor, quíteme las ganas, y las quitó, no más cigarrillo, sencillo, así es, así es, salí al retiro, bajé, me encontré con el mundo, con la familia, con mi princesa, y, claro, obviamente, llegar a Medellín con un cabestrillo, por el proceso de liberación tan fuerte que hubo, y llegar allá, a que me reciba el mismo Rodri, me diga, pues llegó un señor, con camiseta roja, gordito, canocito, él, mi hijo, bienvenido, ya, muchas gracias, yo ni sabía quién era él, y entonces, me dice, mi hijo, bienvenido, te fue bien en el retiro, ya, sí señor, compartí alguna cosita de lo que dice allá, sí señor, me paro yo, me abraza Rodri, eso que todo el mundo, de los que hemos recibido un abrazo de Rodri, no sabe qué se siente, y me paro, y digo, ¿quién como Dios? No, ¿cómo así? El que se fue siendo ateo, metalero, me echó, dijo, ¿quién como Dios? Sí, ¿quién como Dios? Una semana después del retiro, yo no sabía todavía nada de mi fe, o sea, estaba apenas empezando, estaba en pañales, y yo siempre conto esta anécdota, y siempre la contaré, porque me parece que ahí el protagonista es Dios, Espíritu Santo, me encuentro yo con quien fue mi compañero en el ateísmo, porque para mí él tenía más argumentos incluso que yo, lo que pasa es que yo era más militante, yo así era de salir a discutir, alegar y debatir con todo el mundo, él no, él era en lo suyo, pero solamente pues con su ateísmo, bien formado en los argumentos que tenía, y una semana después él me aborda, y me dice, hombre, ¿por qué tienes que renunciar a tus amigos, a los bares, a los conciertos, a la banda, a todo? No le dejo sentido, muy bueno que cambie de vida, que sea mejor persona, etcétera, o sea, lo que decíamos al principio, el diablo cuando tienta, tienta con lo bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que uno sale del retiro queriendo cambiar el mundo, uno sale del retiro queriendo que todo el mundo se convierta, y que todo el mundo viva lo mismo que uno está viviendo, y experimentando, entonces llega él y me dice, usted nos podría cambiar la vida a nosotros, usted no tiene que renunciar a todo eso, o el mismo Jesús no le cambiaba la vida a esa gente, Jesús no andaba pues con prostitutas, con ladrones, con asesinos, y les cambiaba la vida, él andaba con ellos, no entiendo eso por qué tiene que renunciar a todo eso, si antes usted lo que puede hacer es cambiarnos la vida a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pues como me la puso, o sea, donde, 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 donde yo le paré bolas a eso, ay, pues sí, tiene razón, y te voy a ir a evangelizar, entonces, hay lógica en lo que estaba diciendo, entonces probablemente era factible que cayeras ahí, sí, claro, literal, pero resulta que la respuesta no la di yo, yo fui un espectador de la respuesta que le dio al Espíritu Santo, porque yo mismo, escuchándome hablarle, yo me sorprendí de la respuesta, le dije, hombre, no, que resulta que hasta el mismo Jesús tuvo que esperar 30 años para andar con esa gente, que espero yo con una semana, entonces ahí sí como que, ¡guau! ¿Ve qué interesante, hombre, nos tenemos que echar la vida al sol de hoy? Así es, yo, o sea, jamás se la había imaginado dar esa respuesta, ni con la formación apologética más tremenda del mundo hubiera dado esa respuesta. Tan sabios. Dios, literalmente el Espíritu Santo fue el que puso esa respuesta ahí, yo cómo iba a saber, yo ni siquiera, pues no, no tenía ni la catequesis, ni el estudio, ni nada, para haber dado esa respuesta, yo fui un espectador de eso, y ya, obviamente en el librito, el primer libro apologética que yo leí, fue el libro que se da en el retiro, sobre iglesia católica, Dulce Hogar, y me enamoré del apologética, porque vi que era básicamente hacer lo que hacía antes, pero esta vez con la verdad, entonces empecé a formarme en apologética, a buscar, hice un curso de 33 lecciones, muy paradójico con la consagración, pero fue un curso de apologética de 33 lecciones, con un profesor de Puerto Rico, y luego empecé a mirar cuánto libro, y cuánto, todo lo que encontraras sobre la apologética, empecé a conocer muchos amigos en el mundo de la apologética, pero resulta que había algo que no se nos daba, y no se nos daba, y no se nos daba, y era la consagración, intentamos varias veces la consagración, y nunca se nos daba, y nunca se nos daba, empezamos a tener inconvenientes en nuestra relación, tanto que llegó un momento en el que nos separamos, y cuando nos separamos, el Señor sabe cómo, a purificar las cosas, tanto es así, que nosotros nos separamos, y cada uno por su cuenta, logró llevar a cabo la consagración, y una vez que ya estando consagrados, comenzamos otra vez a charlar, pero esta vez de una manera más sana, y purificando muchas cosas de la relación, y por gracia de Dios, nos pudimos casar, entonces, el Señor sabe cómo va, a purificar las cosas, y cómo va dando esa alegría, a los hogares, pero cuando uno, él va transformando, va haciendo todo nuevo, va quitando lo que no nos conviene, sabes que es lo que más, tu historia es fascinante, definitivamente me tienes, y si necesitamos muchas más, pero lo más hermoso, lo más hermoso, es que nos estás haciendo una invitación, con mucho amor, a todos los que estamos escuchando, y seguro nos vas a escuchar, y te van a escuchar, y es, que definitivamente, si no nos formamos fácilmente, nos podemos perder en el mundo, o sea, cualquier cosa, nos puede deslumbrar, porque, hay muchos, muchos temas camuflados, que el ejercicio, que entonces, el yoga es ejercicio, que yo no estoy haciendo nada malo, yo solo me estoy estirando, que esta práctica, solo me está relajando, que el reiki, que el reiki va a sanarme, yo no estoy invocando a nadie, o sea, hay muchas, digamos que el demonio, como decía Sue, no le interesa que sepan que ese es, sino que está disfrazada, de cosas súper fascinantes, y súper actuales, supremamente actuales, y como venimos en toda esta, era el bienestar, y de la salud, entonces, qué rico esa invitación, con tanto amor William, que te la agradezco mucho, y es, formarnos, es que vea, yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa, no hay que inventarnos, las respuestas, las respuestas ya están dadas, y la gente formada ya está, o sea, la gente formada, que nos puede ayudar, a tener las respuestas, también ya está, muchas veces es pereza, ay, que si hoy soy muy malo para leer, hay canales, de apologética, y de formación católica, tremendos, yo tengo unos amigos, que realmente se los recomiendo, de la manera más espectacular, porque son los mejores apólogistas, aprovechemos para que los menciones, son los mejores apologistas, de Sudamérica, empezando, por el doctor, Dante Urbina, que es doctor, en economía, y es uno de los mejores economistas, de Latinoamérica, pero aparte de eso, fue ateo, y hoy en día, es uno de los mejores apologistas, y tomistas, o sea, yo no he visto a alguien, explicar las vías, de Santo Tomás de Aquino, con más facilidad, y más digerible, que Dante Urbina, tan sencillo, como llegar a Instagram, o llegar a YouTube, Dante Urbina, tiene infinidad de videos, de formación católica, que cualquiera simplemente, se puede sentar a verlos, y no quiere leer un libro, mire el canal, está José Plasencia, que tiene un canal, que se llama, la fe de la iglesia, fue 20 años, bautista, 20 años, bautista, y en este momento, es uno de los mejores, apologistas católicos, Hugo Delgado, Hugo Delgado, es colombiano, está radicado en Estados Unidos, pero es colombiano, Hugo Delgado, estuvo inmerso, por completo, por casi 20 años, en la nueva era, y en este momento, es uno de los mejores, apologistas católicos, ¿ya? Entonces, hay muchas personas, que en este momento, tienen unos canales, fantásticos de formación, y que uno muchas veces, le pregunta a un católico, ¿conoces a tal? ¡Ay no! Entonces, es muy bonito, buscar canales, de oración, y todo eso, sí, es muy bonito, eso fortalece, mi vida espiritual, mi vida anterior, pero resulta, que yo también, necesito fortalecer, yo también, necesito fortalecerme, en mi formación, porque es que, de mi formación, pueden depender, muchas almas, la misma carta, de Santiago, dice que cuando uno, ayuda a un alma, volver a la verdad, volver a la fe, se eliminan, un montón de pecados, o sea, la misma palabra, Dios lo dice, primera de Pedro 3, 15, hay que dar respuesta, de nuestra esperanza, con humildad, y mansedumbre, entonces, fíjese que, el mismo San Pedro, ya nos lo estaba diciendo, si hay que defender, hay que hacerlo, hay que formarse, hay que conocer la fe, simplemente, que hágalo, con humildad, yo inicie, haciéndolo, soberbiamente, y no lo niego, y me duele, aceptarlo, pero, lo tengo que hacer, cuando yo empecé, a conocer la verdad, y aprender de apologética, yo no podía ver, un par de testigos, de Jehová, mal parados, en una esquina, porque me les, me les dejaba ir, y de una me ponía, a discutir con ellos, y que lograba, que se enojaran, y yo podía tener la razón, yo podía estarles, demostrando, que están equivocados, pero si no lo hago, con caridad y con amor, simplemente, se van a enojar, entonces, apologética, también hay que aprender, a transmitirla, hay que aprender, a mostrarla, con caridad y con amor, a mí me gusta también, mucho, el padre Luis Toro, muy bueno, debatiendo, con pentecostales, con protestantes, pentecostales, ¿por qué? porque los pentecostales, normalmente, son los que, siempre dicen, solo la biblia, la parte de la escritura, pero son como, los de la parte emocional, y todo esto, hay una rama, de protestantes, que son los reformados, que vienen, de la línea de calvino, son más calvinistas, ellos tienen una formación, teológica, un poco más fuerte, me parece a mí, me atrevería, incluso a decir, que por ejemplo, si el padre Luis Toro, debatiera con uno, de estos bien formados, le quedaría un poco difícil, porque por ejemplo, el padre Luis Toro, no conoce mucho, de patrística, de historia patrística, de citar, encíclicas, del magisterio, de citar concilios, el padre Luis Toro, sabe la biblia, al derecho y al revés, pero no sabe mucho, de patrística, entonces, normalmente el reformado, te va a citar a padres de la iglesia, y te va a citar a San Agustín, y dices que San Agustín, dijo esto, y esto, y esto, y te van a decir, que San Agustín pensaba como calvino, y te lo van a argumentar, con cartas de San Agustín, entonces, si no se sabe, sobre patrística, entonces, es un protestante, que te va a dejar hecho un ocho, ¿ya? Entonces, o también debatir con un ateo, o debatir con un agnóstico, por ejemplo, debatir con un agnóstico, que de plano sea historiador, entonces, te va a refutar la resurrección, ¿ya? Pero uno puede argumentar la resurrección, desde la historicidad, demostrando que los evangelios, son historiográficamente fiables, ¿ya? Y en ese caso, uno monta el caso de la resurrección, como un hecho, obviamente, la veracidad del cristianismo, o sea, eso es lo que se le llama una apologética sistemática, ¿por qué? Porque es que la primera apologética es ser el teísmo, y el teísmo es demostrar la existencia racional de Dios, luego de que ya se haya partido del punto, y que Dios existe, pues tenemos que ir a una apologética cristiana, en esta estamos metidos tanto católicos como protestantes, que creemos y pensamos que Jesús es Dios, y que para nosotros creemos como hijo de San Pablo, que la fe, perdón, que si Cristo no ha resucitado, van a ser ya nuestra fe, en eso estamos de acuerdo, todas las denominaciones cristianas, menos las sectas, que niegan la divinidad de Cristo, como los testigos de Jehová, los adventistas, ¿cierto? pero dentro del mismo protestantismo como tal, junto con la iglesia católica, pensamos que Jesús es Dios, que Jesús resucitó, y eso es el cristianismo, demostrar que la religión verdadera es el cristianismo, y luego de esa viene la apologética más doctrinal, que es la iglesia verdadera, entonces ahí en la iglesia verdadera, ahí sí es donde viene, y entra a los debates, pues el protestante, sobre el bautismo, la eucaristía, las imágenes, y todo eso, pero entonces miren que, ya viene una apologética, con un montón de escalones, y todo eso es formación, no solamente aprender cómo decir, que éxodo 24, no me está diciendo que no puedo tener imágenes, la apologética es mucho más grande, y más profunda que eso, ahora el tema de la escatología, o sea, para poder entonces ver, cómo es que realmente se toca el tema, entonces de la muerte, del juicio, del purgatorio, todo eso, todos esos temas también hacen parte, toda esta teología, pero eso es para que no se me vayan a asustar, porque como aquí te están diciendo, que aquí te están diciendo, que tienes un conocimiento enorme y todo, y sí, él tiene un canal en YouTube, que también lo pueden seguir, porque pasito a pasito, ahorita les dejamos esa información, en la descripción, igual nosotros ya el tiempo, se nos está acabando, porque se nos ha hecho ya, exceso de like, pero la verdad, todo esto todavía hay que escucharlo, todo esto hay que conocerlo, y aquí tenemos mucho que aprender, vamos a dejar en la descripción, la información de los autores, de las personas, aquí preguntamos, ¿quieren a William en otro like? ¿lo quieren en otro? tenemos otro like con William, hay que, yo veo que William aquí, no mejor dicho, nos puede dejar demasiadas enseñanzas, pero para que lo puedan ver después, lo podemos, que es súper interesante, miren pues lo que ponen, súper interesante, y miren que siguen conectadas, más de 100 personas, a pesar de que llevamos, casi dos horas aquí, entonces, vea que sí, que sí, que sí, ay, yo ya tienes, ese ha sido, el récord de like, me encanta, que, que le hemos quedado tan contentos, entonces miren, William tiene un canal en YouTube, William, ¿cómo se llama tu canal? Bueno, el canal, igual que el Instagram, se llama Enfoca tu Fe, Enfoca tu Fe, y así está el Instagram de él, porque la verdad, tenemos mucho que aprender, y tú tienes, definitivamente Dios se derramó en ti, en unos dones impresionantes, porque nos tienes, boquiabiertos, mira todo lo que están poniendo, allá se dispararon todos a comentar, ahora sí, que otro like, que sí, bendito sea el Señor, Bueno, ¿tú te comprometes aquí en Envivo, a estar con nosotros otro día? Claro que sí, no hay ningún problema, bueno, entonces, entonces, ya saben que lo vamos a dejar ahí guardadito, vamos a aprovechar mucho estos regalos, que nos dejó William, o que nos dejó el Espíritu Santo, a través de, vea que sí, que las nos tiene, sí, vamos a aprovecharlo mucho, ¿cómo? va a quedar guardado, pero es para que ustedes lo compartan, lo miren varias veces, sigan entonces, rápido que fuera a YouTube, también, porque no todo el mundo tiene Instagram, para que lo puedan ver ahí, sigan entonces, he estado manejando últimamente un programa en el canal, que se llama Preguntando, se llega a Roma, donde he estado haciendo, por ejemplo, también entrevistas, a conversos, al catolicismo, pero con un enfoque apologético y racional, es decir, personas que tuvieron dudas, preguntas u objeciones fuertes, para abrazar la fe católica, y bueno, ¿cómo fue que las resolvieron? ¿Qué respondieron? ¿Qué respuestas encontraron para poder hacerse católicos? Indiferentemente, la cosmovisión con la que estuvieran, entonces, eso también es de mucho fruto, porque muchas personas pueden estar con una piedra pequeña de tropiezo, que puede ser esa preguntica, que respondió ese invitado, y esa preguntica que respondió ese invitado, y que también el tubo, quizás puede ser esa piedrita que tiene en el zapato la persona, o quizás un monte de veres gigantesco, que le tapa a la iglesia, y que ahí está, y que ahí está, en la vida de otra persona, que la puede estar contestando en este momento, y que le puede estar respondiendo a esa pregunta tan difícil, que para esa persona es quizás eso que le impide abrazar la fe. Ay, no, de verdad que tienes un apostolado precioso, mire, les encanta, que excelente testimonio, o sea, quedamos muy antojados, de que nos acompañes en este camino, que yo quedo animada, pues la idea es estudiar, y no es para debatir, debatir y pelear con nadie, es para que aprendamos, y que pase para nosotros. Para tener conocimiento de nuestra fe. En qué momento nosotros podemos tal vez, quién sabe, estar salvando un alma con lo que contestaba. William, un abrazo gigante. muchas gracias hermano, Dios te bendiga, gracias por tu disposición, por tu tiempo, por tu historia, porque es todo lo que ha hecho Dios en tu vida, y compartirlo aquí, pues estamos más que agradecidos contigo. Verdad que hermoso esto, Dios te bendiga, y nos animas a estudiar, qué hermoso, aprender desde el amor. Verdad que otro like por favor, se los prometemos, que vamos a tener otro like con William, y que el cielo se derrame en gracia en ti. Un abrazo, feliz noche para todos, que descansen, la Virgen nos acompañe, Dios los bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Feliz noche para todos. Amén. Amén.